qué tal amigos de la cuartilla sean bienvenidos una vez más a este su comentario de ángel donde hoy estaremos hablando del programa del pasado martes 8 de diciembre en el hipódromo quinto centenario programa número 56 sabemos que en el mismo un fanático hípico se llevó la suma de más de 4 millones 449 mil 268 pesos donde hubo una gran sorpresa en la sexta carrera con el ejemplar la percepción además de la percepción también sorprendieron a balón que fue una yegua poco jugada y también sorprendió ligeramente serles mago la cuarta carrera una épica un poco de género y hermanos es esta porque donde ganan cinco carreras los dos jinetes más calientes es muy probable que en cualquier otra parte del mundo no se hubieran llevado un pulpote sin embargo aquí jesús frías ganó tres carreras el jinete más caliente del momento y del último mes en el hipódromo quinto centenario ganó tres carreras ayer y jose villalobos que está en un momento especial de su de su estancia aquí en el hipódromo quinto centenario entonces ganó dos competencias en cualquier hípica del mundo donde un jinete gane tres carreras y otros dos siendo los jinetes más calientes al momento de realizarse esa programación es muy probable que en ningún hípica del mundo se haya se puedan sacar el pulpote o el premio máximo de esa de esa industria épica en el momento que pasa la épica dominicana y la puertorriqueña son muy parecida en el asunto de que generalmente se apuesta a jinetes más que a caballos entonces en épicas como la nuestra y la boricua tenemos a carlos de león y a juan carlos días que aunque lleven ejemplares que en común un chance un poco limitado a la victoria siempre son un ejemplares jugables tal es el caso del día de ayer donde carlos de león tenía compromisos que eran quizás un poco limitados o su opción al triunfo sin embargo el público lo hizo favoritos o segundos y terceros candidatos cuando en verdad no tenían ese chance en sí a la hora de de ver el análisis con ejemplares como tal en otras ocasiones carlos y tuvo ejemplares favoritos tal como cat about town y yura bling pero aquí viene la circunstancia de que el jinete está pasando por un slump normal en cada persona o atleta que practica algún deporte entonces el momento de carlos de león es un momento bajo para obtener triunfos tal ha pasado también en deportes como el béisbol el baloncesto basquetbolistas peloteros tienen momentos de slump recordamos que hace años david ortiz inició una una temporada cuando los primeros dos meses apenas había comentado un jorrón la mayoría de los cronistas activos en el momento lo descartaron y dijeron que incluso ya david debía pensar en el retiro sin embargo david ortiz se retira con una temporada de más de 30 jorrones varios años después después están dando leña como decimos y lleva una carrera que debe ser digna para llegar al salón de la fama de culper estado tal pasa con carlos de león en el momento un jinete que tiene tres años lidereando tiene fue novato del año en su oportunidad pero ha llegado el momento en que las cosas no se le están dando un ejemplo de eso gian inca ayer en la cuarta carrera generalmente cuando va con carlos de león y cuando hace ese tipo de esfuerzo en la recta final el ejemplar vuela a los que van delante de él sin embargo ayer vino ser de moho y tuvo un segundo aire pudo despegar y derrotar a gian inca analizando brevemente el cartel de ayer wise angel un triunfo muy bueno la primera carrera muchos esperaban que ganara otros esperaban sin embargo a triple clown en la primera carrera el caballo salió con un poco de retraso entonces el clima no le favoreció como en ocasiones anteriores ya que ayer estuvo más caliente diferente a semanas anteriores donde el clima estuvo un poquito más frío durante por todo el área del y por un quinto centenario y por el país también en la segunda en sainche luperón un triunfo demostrando que su debut no fue casualidad triunfó desplazando a jurablí del primer lugar en la parte final de la carrera por jurablí pudiera decir que sus intereses deben de buscar la forma de correrla desde un segundo tercer plano ya que la yegua ha demostrado cansancio en los últimos metros durante sus tres últimas participaciones y yo creo que ella corriendo en un segundo tercer plano y comenzando a correr fuerte ya a partir de finales de la recta lejana o inicios de la curva ya puede tener un poquito más de ligereza al final y poder conseguir triunfos en la tercera avalon le dio el segundo triunfo al establo doña bella que triunfó también con wish angel yo creo que avalon ha demostrado una gran mejoría y creo también que el la yegua puede ganar hasta enero ojo hasta enero en estos grupos ya demostró que puede dar al traste con my brother freddy con dolbert tilio pero ese tiempo de unos 55 fue ampliamente superado por los ejemplares tres añeros en el clásico francisco de rosario sánchez el pasado sábado que me quiere decir esto los caballos del clásico francisco de rosario sánchez lo principalmente los tres primeros silent square cadete y huracán pe que fue el ganador tendrán quizás descanso en enero según crean sus propietarios pero a partir de febrero avalon ya tendrá que enfrentar de nuevo con ellos y creo entonces que avalon debería bajar un poquito de reclamo a partir de febrero a menos que siga mejorando porque ha tenido una mejoría en las manos de germán león y si ella mantiene el tope de seguir mejorando entonces pudiera competir un poquito más con estos ejemplares los de cuatro años yo creo que ya tienen tiene su tope sin embargo los de tres años incluso creo que pueden ir mejorando y llegar a final del próximo año o a mediados a un tiempo de 1.51 1.50 esos caballos son muy buenos demuestran buena calidad y creo que también a los cuatro años pueden desarrollar el máximo de su potencial huracán pe, silent square, golden treble que está en magníficas condiciones aunque no correr la segunda pata de la triple corona creo que son ejemplares que pueden mejorar mucho más su tiempo cadete también creo que como dije con Yurablí deben de correrla un poquito más despacio y un poquito más espaciado la primera parte de la carrera cadete es un ejemplar de calidad y puede ir quizás en segundo o tercer plano y poder entonces pasar en la curva y aguantar el empuje que traigan silent square y el ejemplar huracán pe en próximas carreras yo creo que cadete puede salir con ello que es claro que sí en la cuarta carrera selesmao un caballo que ha ganado varias carreras y aquí podríamos decir lo de carlos el slow prolongado son carreras que generalmente se ganan en esta ocasión no se pudo ganar con jean inca que cuando pasa por fuera es para volar a los ejemplares quizás carlos en un mejor momento de su vida como atleta pudo haber ganado la carrera qué pasa con selesmao tuvo una buena monta y al final remató y pudo resistir el empuje de jean inca helscon romer un caballo que creo que debe ir un poquito más abajo ya pasó en 25 y 51 y no pudo aguantar el empuje de estos ejemplares incluso antes de los 500 metros ya venía quitándose la carrera roncat una yegua que ha demostrado un tremendo fondeo y ganó una buena carrera ayer mister forte hizo el esfuerzo y cat about down como decimos y como dijimos anteriormente una otra carrera donde se demostró que carlos no está en su mejor momento se quedó ahí encerrado en el uno jimmy una monta inteligente a mantenerlo ahí y como dijo robert sánchez ayer en la transmisión jimmy se confió de cat about down al tenerlo vencido adentro sin embargo no contó con el remate y el empuje de roncat que al final voló ambos ejemplares la percepción oh mi dios la percepción fondió una gran monta de jesús frías y otra más al jinete más caliente del momento creemos que es la primera vez que la percepción fondea lo ha hecho ante un grupo quizás inferior del que haya enfrentado siempre y quizás por esto se le dio pero también hay que tomar en cuenta que la yegua en los primeros metros iba en un paso muy cómodo mucho más cómodo que el que ya pasa normalmente y por eso al final tuvo muchas fuerzas vuelve cristian p creo que no era un caballo a hacer favorito que la monta de carlos lo hizo un poquito más jugable de lo que es normalmente el patrón ya nos tiene acostumbrado a que hace carreras buenas otras malas ayer ese paso de 22 4 y 46 1 creo que nunca le favoreció y entonces dio el traste con su derrota yo creo que para los próximos programas tenemos que estar pendiente de jesús frías habemos logrado ser el jinete más caliente durante el último mes en el poder en el quinto centenario jimmy jiménez carlos de león jonathan saldaña están pasando por pequeños slump específicamente jimmy y jonathan sin embargo carlos ya en más de cuatro programas solamente un triunfo entonces es algo que hay que que notar a la hora de hacer sus jugadas ahora de los slump solamente se sale en la épica montando caballos no duden que el próximo programa carlos venga y gane cuatro o cinco y si lleva ejemplares en las seis carreras hasta las seis carreras ustedes saben igual que en el béisbol como puse el ejemplo hace un ratito en el béisbol de los slump se sale tomando turnos en el béisbol sexto se sale tirando el aro y en la épica se sale montando caballos carlos va a volver a ganar es un jinete clase a es la mejor brilla dominicana y solamente esperamos porque salga de un slump pronto han sido los comentarios de ángel por favor síganos en nuestra página y comente debajo de este vídeo y